Yo he estado envuelto en situaciones, he rescatado personas y ese fue el momento más difícil. Como la experiencia más dura dentro de sus 21 años como bombero en Quebradillas, así lo describió Miguel Martínez luego de que tuviese que salvar su vida, pues mientras se dirigía a apagar un fuego en una de las bombas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en el barrio La Charca en Quebradillas, se alegó que los frenos del camión fallaron cayendo por un barranco. Es un lugar bien estrecho, cuando llegué al final, ese camión es un camión del año 2000 que nosotros tenemos, el camión que no gira tampoco, traté de girar pero no podía, di el camión hacia el frente y pretendí tirarme de reversa para poder llegar al fuego y de una vez poder salir también. En ese momento que estábamos dando la reversa, el tron empezó a irse, empezamos a poner los frenos y no quería coger frenos. Martínez relató que se encontraba solo trabajando en esos momentos. Intenté por tres ocasiones, intenté también jalando la emergencia, se iba completo en blanco y estaba mi vida en riesgo y tuve que salir, brinqué por la puerta y el camión siguió hacia la deriva. El trabajo de bombero es uno difícil, a veces uno piensa, los bomberos no hacen nada. Yo, ahora mismo, ese mismo día, domingo, llovió, yo decía, pues hoy estamos tranquilos y pues sucedió lo que sucedió. Difícil. Sí, difícil y arriesgoso. Se supo además que ya se habían reportado problemas con el camión. En el libro de novedades de la estación de Quebradilla y todos los bomberos de Quebradilla saben que ese camión tiene un problema del tanque, de los frenos. Ese camión, en todos los turnos, cada cinco horas, hay que prenderlo para que la carga, ese aire que tienen los frenos, se carguen nuevamente. Y eso tiene conocimiento todos los bomberos de Quebradilla. Las expresiones contrastan drásticamente con lo que señaló el comisionado del negociado de bomberos, Alberto Cruz, quien señaló y negó que el accidente fuese provocado por desperfecto en los frenos y se le adjudicó a que el peso dominó el camión mientras giraba en una pendiente. Por otro lado, el presidente del sindicato de bomberos denunció que han venido advirtiendo al gobierno sobre la necesidad de fondos para ir sustituyendo estos camiones, los cuales podrían costar alrededor de 200 mil dólares. Nosotros tenemos cerca de algunos 200 camiones en Puerto Rico, dedicados a la extinción de incendios. De ellos hay una orden de la Agencia de Protección Ambiental, que 69 de ellos se deben de cambiar con carácter de, o sustituirse con carácter de urgencia. Para Noticias Guale 12, Frankie González y Luisa Sotero.